suena suena y dice pepito y vamos a la vista vamos a bailar sigue el ritmo, sigue el sabor cumbia, cumbia, cumbia aquí estamos los originales avanzando entregando nuevos sabores, éxitos para todos ustedes con cariño y arriba, 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 arriba todo el mundo arriba, 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 arriba todo el mundo arriba, sigue, 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 sigue bailando sigue, 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 sigue ritmo, ritmo y sabor para Lambert déjale compadito, bacán ¡Esa! 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 dime que te gusta, mami esto que te gusta, bien sabroso dime que te gusta, mami lo que te gusta es maravilloso y dime que te gusta, nena esto que no tuve, está bailando espero que te diviertas y espero que te diviertas camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo Y la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y tú! ¡Porque somos los rivales, oye! ¡Aguante, aguante mi gente! Yo lo encuentro rico y bueno, como si con tu cochico llueve, no puedes Esto tiene ricos, está sabrosa y dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto quiero tú, estás bailando, espero que te la aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón Y moviendo la cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Yo lo encuentro rico y bueno, como si fuera tu cochico llueve, no puedes No pruebes, esto tiene ritmo, está sabrosa y dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto quiero tú, estás bailando, espero que te la aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y la vuelta, 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 la vuelta Porque somos los originales de Punitec y mi amor Para que los mulinos sigan girando Y sigue Vamos con las palminas arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas que suenen las palmas Vamos Y las palmas, y las palmas Y las palmas que suenen las palmas Arriba Y arriba, arriba, pueblo nuevo Arriba, arriba, por siempre, para siempre, eso es Para el paya, oye paya Muévete, 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 muévete Para la familia Barrera Para la familia Herbas Vea, con cariño Para la familia Tapia Allá vamos Para la Villa Tamaya, con cariño Eso es Ay, qué rico, sí Para el señor de Liguera Eso es Cumbia, cumbia, cumbia Y te gusta, te gusta, te gusta la que cuelga Ay Tengo un amigo que estaba enamorado Que estaba enamorado Su señora la ha dejado La llama todo el día La llama todo el mes Y su amorcito Le cuelga cada vez Cada vez que llama Se siente relacionado Pero ya le cuelga el teléfono Cuando ella llama Le dice yo te amo Pero ya le cuelga el teléfono Y dice Le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga Tengo un amigo que estaba enamorado Que estaba enamorado, su señora la ha dejado La llama todo el día, la llama todo el mes Y su amorcito le cuelga cada vez Cada vez te llamas y se siente emocionado Pero ya le cuelga el teléfono Cuando ella llama le dice yo te amo Pero ya le cuelga el teléfono Dice, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Tengo un amigo que estaba enamorado Que estaba enamorado, su señora la ha dejado La llama todo el día, la llama todo el mes Y su amorcito le cuelga cada vez Cada vez que llama se siente emocionado Pero ya le cuelga el teléfono Cuando ella le dice yo te amo Pero ya le cuelga el teléfono Dice, le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Oye, oye, papi Son diez mil Oye Ay, 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 ay Oye, compadrito Sin rivales, sin rivales en vivo Oye, coqui Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga Le gusta la que cuelga el teléfono Y simplemente Originales, originales Sin rivales, en vivo, en vivo Oye Y se va la cumbia Y se va, se va, se va, se va ¡Ey! Ahí no vas Hay la que cuelga, compadrito ¡Ey! ¡Ey! Ahí está, gran temita No es cierto, grandes éxitos que están sonando Con las rayas y mis... No es cierto, grandes éxitos que están sonando